hola chicos cómo están en esta ocasión vamos a hacer algo un poco diferente en el videíto de hoy vamos a hacer o mejor dicho a aprender cómo hacer un rebaling a un circuito verdad y lo vamos a hacer de una manera sencilla rápida verdad y el objetivo de este videíto es enseñarte verdad cómo es que vamos a hacer un rebaling a un circuito cualquiera verdad que sea el circuito no importa puede ser un PMIC puede ser un IFPMIC un PMU puede ser un en este caso vamos a utilizar un circuito que es el circuito de wifi o de wifi que está en los teléfonos el galaxy grand prime y también este mismo circuito de wifi se encuentra en el samsung j7 el mismo circuito manejan estos dos modelos así que vamos a hacerle un rebaling verdad y quédate hasta el final del vídeo para que puedas aprender cómo se hace este rebaling de una manera fácil verdad rápida y sencilla así que vamos al vídeo vamos allá aquí miramos verdad el circuito como tal lo que vamos a hacer primero es cambiar la aleación verdad de el circuito como tal verdad cambiamos la aleación del estaño verdad con el mismo estaño con la misma aleación que vamos a ocupar verdad para hacer las el rebaling verdad entonces aplicamos un poco de flux ya que aplicamos un poco de flux vamos a limpiar con la mallita de soldadora y vamos a solo a colocar el cautín verdad de una manera muy delicada verdad frágil sencilla como que si estamos acariciando un bebé verdad sin hacer presión en el circuito ahí pido disculpas porque ya me está fallando mi microscopio si dios nos permite verdad este año que viene vamos a comprar un microscopio profesional si dios lo permite verdad así que reitero mis disculpas por el microscopio porque ya no me da buena imagen así que pero lo importante es el contenido del vídeo verdad aplicamos alcohol isopropílico y vamos a limpiar con un hisopo o con una servilleta verdad siempre vamos a colocar la servilleta debajo verdad del circuito para que no se nos esté moviendo mucho y lo tenemos ahí verdad el circuito no importa que queden bolitas de estallo en el circuito eso más bien nos puede ayudar aquí nosotros podemos hacer una limpieza con un bisturí verdad si tiene mucho residuo de flux verdad ustedes lo pueden limpiar bien yo no lo voy a limpiar bien porque sólo voy a mostrarles cómo se hace el debido revalen les decía que no importa que tenga pelotitas verdad bolitas de estaño ahí formada lo importante es que ya cambiamos la aleación del estaño original con estaño 183 verdad que es el que yo ocupo aquí para hacer este revalen no importa que queden levantadas esas bolitas de estaño al contrario nos va a ayudar a que se afirme bien el hélice en los orificios de el stencil verdad así que limpiamos bien ahí tú tienes que limpiar perfectamente el área verdad y ahí se mira pues que está más o menos limpio pero la resolución de este microscopio ya no me ayuda verdad así que les decía que si dios nos presta vida pues este año que viene verdad vamos a tratar de comprar un microscopio profesional verdad hd full hd para que mejorar un poco el canal verdad así que aquí ya tenemos limpio el el circuito verdad ustedes lo van a limpiar mejor y aquí tenemos una de las técnicas aquí tenemos el estaño en pasta y lo que vamos a hacer es tratar de secar el estaño verdad así hacemos presión en la servilleta para que el exceso de flux quede en la servilleta verdad y tratemos de secar lo más posible el estaño verdad para que el revalen no nos cueste sea más fácil verdad y así de sencillo lo vamos a hacer vamos a secar presionar y así nos tiene que quedar más o menos mientras más seco es mejor verdad después colocamos aquí ya en posición verdad el circuito como tal y vamos a acomodar el stencil es un stencil universal lo vamos a acomodar en una esquina ahí de la plantilla y hasta que ya tengamos alineado todos los pads verdad hay que alinear tener paciencia no desesperarse hacerlo todo con paciencia verdad si es la primera vez que lo vas a hacer pues es seguro te va a salir mal pero la práctica es la que hace al maestro practicando y practicando pues las cosas se pueden lograr y aquí lo vamos a centrar bien y pareciera como que ya le vamos a dar la alineación y parece que ahí nos quedó ya y con ambos dedos presionamos verdad pero no muy fuerte y después vamos a untar de esta manera lo que es el estaño y yo les decía así seco el estaño es mucho mejor después sólo limpiamos con un pedazo de servilleta verdad el excedente y en una en una estación de calor vacu 702 b verdad con 4 de aire y 380 de calor yo le doy solución y hago este rebaling así miren como por arte de magia verdad comienzan las bolitas de estaño a formarse y ahí estamos viendo verdad que se forman ahí es tenemos nuestro rebaling pero aquí está otro tips ya tenemos el primero que secar el estaño y el segundo para que no estemos batallando vamos a aplicar flux aquí en las bolitas de estaño que ya están previamente hechas aplicamos flux y vamos a rebolear de nuevo le aplicamos calor de esta manera aplicamos el calor verdad allí y miramos que las bolitas de estaño van tomando su forma linda preciosas como son ellas verdad y ahí van quedando recuerda que primero presiona el stencil con los dedos y después cuando vas a aplicar el calor es con las pinzas y se miran las pinzas y aquí está el truco para sacar este este circuito del stencil verdad que tenemos el stencil ahí siempre nos va a quedar un excedente de estaño porque recordemos que es universal verdad quedar pelotitas de estaño por doquier sólo retiramos el excedente de estaño verdad ahí tenemos otro excedente de estaño lo retiramos chicos miren verdad aquí tenemos una bolita grande de estaño la vamos a quitar para que no nos estorbe y ahora para sacarlo verdad que viene el tips vamos a ponerlo en esta posición ponerlo en esta posición así vertical y con el cautín perdón el el con el bisturí lo vamos a levantar de esta manera doblando un poco el stencil un poco doblando lo despacio suavemente y así va a salir miren que sencillo y ahí tenemos verdad nuestro rebaling verdad el circuito está algo sucio pero eso no importa tu lo puedes dejar limpito reluciente eso no importa lo importante es el rebaling verdad como lo vas a hacer y vamos a mostrar lo mejor aquí verdad y si eres observador te puedes fijar que la tercer bolita de mano izquierda de arriba hacia abajo no quedó bien hecha eso lo vamos a solucionar vamos a hacer un reboleo verdad para darle mejor forma a a las bolitas de estaño vamos a aplicar flux de nuevo y vamos a distribuirlo el flux en el circuito distribuimos el flux en el circuito de manera diría yo uniforme verdad homogénea ahí y vamos a hacer eso verdad para que nos quede nuestro circuito perfecto verdad entonces chicos seguimos verdad haciéndole ahí distribuyendo lo que es el flux en toda la superficie del circuito y aplicamos calor de esta manera verdad para poder apreciar apreciar mejor las bolitas de estaño que están ahí de manera excedente hay unas bolitas de estaño que pareciera que todo está normal pero no hay bolitas de estaño que como no coincidían no habían pads verdad quedaron ahí encima que pareciera que ese es su lugar pero no vamos a ver cómo analizamos eso hay que tener mucho cuidado y aquí miramos una bolita verdad dos bolitas no pueden estar juntas hay una separación entre ellas verdad apartamos esa bolita y analicen ustedes el circuito para que vayan practicando aquí está otra bolita miren no puede haber dos bolitas unidas o cerquitas cercanas no pueden haber están miren la separación que hay entre bolita y bolita entonces no puede haber verdad vamos a limpiar aquí vamos a limpiar ahí para ir observando mejor cómo va quedando el trabajo aquí miren esta otra bolita miren hay que tener mucho cuidado con esas bolitas porque podemos cometer un error y nos puede unir dos partes a la hora que vayamos aquí está otra miren a la hora que vayamos a instalar el circuito este es el primer vídeo voy a hacer una serie de vídeos tal vez unos tres vídeos verdad de cómo volver a sacar el circuito este que es cómo hacerle el revaling y después de cómo montarlo verdad nuevamente en su posición en su lugar verdad y este es el primer vídeo vamos a hacer tres vídeos de ese de esa categoría limpiamos aquí verdad más o menos ustedes dejen bien limpio yo sólo quiero hacerlo así de una manera como ensayo para que ustedes verdad puedan llevar a cabo ese trabajo y si nosotros miramos allá hay un pads que no tiene no tiene su bolita de estaño le vamos a darle vuelta acá y miramos ahí el pads de la fila número uno de la izquierda uno dos tres el cuarto pads de abajo hacia arriba o el tercero de arriba hacia abajo no tiene bolita de estaño y ahí está su pads verdad no agarró ahí por algún motivo no agarró pero miramos que ahí está verdad nuestro circuito ya con su revoleo su revaling hecho pero tenemos un error con un pads no quise editarlo para que ustedes si les sucede lo mismo sepan cómo resolver esa situación verdad así que por eso no quise editar el vídeo por eso lo dejé así esa parte y ahí podemos ver miren la parte donde está en esa parte en la primer línea ahí se mira el punto de estaño donde no está la bolita primer línea línea a la izquierda de arriba hacia abajo en la tercera miren ahí está el pad sin su bolita de estaño y eso va a ocasionar un conflicto un error y ahí vamos a tener una falla en el circuito y necesitamos resolver ese error verdad vamos a darle una pequeña limpieza y vamos a resolver ya esa situación por si acaso a ustedes les sucede lo mismo ok entonces lo vamos a solucionar de esta manera le ponemos nuevamente el stencil es más fácil con cuidado ahora es más fácil porque ya las bolitas coinciden en su agujero y es más fácil acomodarlo verdad y la técnica de cuando ya está el reboleo echarle flux encima verdad es para que el despegue bien aquí tenemos miren ahí está exactamente ahí está la bolita de estaño que hace falta aplicamos verdad el estaño verdad la misma técnica aplicamos el estaño lo aplicamos ahí en el hoyito si es posible verdad solo ahí siempre limpiamos el excedente para que no se nos formen las bolas muy grandes y salgan de sus agujeros siempre hay que limpiar la superficie del stencil para que verdad no nos suceda eso y ahí ya lo tenemos solo se va a formar la bolita de estaño que hayan agarrado estaño y se va a formar la bolita donde no había verdad ahora vamos a aplicar el calor ya sabes lo tienes con los dedos después lo sueltas y después con las pinzas y miren por arte de magia se formó la bolita donde no había ahora si ya existe su bolita verdad y eso sería todo ahí chicos verdad miren solo vamos a aplicar flux esta técnica es para que el despegue desde el stencil verdad el circuito así con aplicándole este flux él va a despegarse del stencil y va a ser fácil la verdad la retirada si no vamos a batallar y podemos dañar el circuito porque él va a estar bien pegado ahí y con esta técnica del flux él se despega se desprende fácilmente ahí lo tenemos chicos miren y así nos va quedando verdad el trabajito y ahora lo que vamos a hacer es esto miren ahí van a ver cómo se va a despegar miren que fácil 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 con la técnica de aplicar el flux ya al reboleo ya hecho él la agarran su forma redondeada las bolitas y se desprenden de los agujeros miren y ahí vamos a hacer un acercamiento ya se me está dañando mi microscopio lamentablemente tengo que buscar otro reitero mis disculpas y miren donde no había la bolita pueden ver ahí está miren ahí está sólo retiran los excedentes que hayan ahí de bolitas allá miro uno vamos a ponerlo aquí el circuito para que se aprecie mejor vamos a ver ahí verdad y las bolitas que se miren de excedente pues ahí las vamos a quitar y verdad ahí nos va a ir quedando ya nuestro circuito verdad con el respectivo rebaling toda bolita que miremos que no está en su posición que está muy cerca de otra la vamos a retirar y vamos a limpiar bien verdad y ahí nos quedaría ya ahí tenemos miren esa bolita esa bolita hay que quitarla de ahí y retirarla porque si no vamos a tener un grave conflicto tenemos otra ahí miren verdad ya se forman donde no hay pads y ahí quedan no se pueden adherir porque no hay pads para adherirse y allá tenemos otra bolita verdad la identificamos porque es más pequeña que las demás y ahí está miren sólo la retiramos ya y eso es todo chicos miren eso es todo lo que van a hacer yo me despido esto es servitella lee a tu servicio chao chao 4 le pudo ra ством es Gracias.